Ya no puedo seguir disimulando Hoy yo quiero decirte que te amo Que te quiero y te extraño Y este mundo no tiene ya sentido sin vos Me doy cuenta que los días van pasando Y que la luz de tus ojos siempre sigue iluminándome Y te quiero y te extraño Y este mundo no tiene ya sentido sin vos Te buscaré por la ciudad Caminaré hasta que no pueda más Te buscaré por la ciudad Caminaré hasta que no pueda más Buscaré en el horizonte En las calles y en la gente Y en el fondo de mi corazón Si es que el tiempo no te acercaba a mi lado Morirían en mi boca Las palabras que soñaba decirte Que te quiero y te extraño Y este mundo no tiene ya sentido sin vos Te buscaré por la ciudad Te buscaré por la ciudad Caminaré hasta que no pueda más Te buscaré por la ciudad Caminaré hasta que no pueda más Buscaré en el horizonte En las calles y en la gente En el fondo de mi corazón Buscaré en el horizonte En las calles y en la gente Y en el fondo de mi corazón Y en el fondo de mi corazón Y en el fondo de mi corazón También en el fondo de mi corazón Juré en el fondo de mi corazón Buscaré en el fondo de mi corazón Suscríbete en el fondo de mi corazón Conocbífto en el fondo En el fondo de mi corazón Quiz� de la ciudad En el fondo de mi corazón En el fondo de mi corazón Gracias por ver el video.